¡Bienvenidos a Zacatecas! ¡Muchas gracias! ¡Bien! España, ¿qué nos trae este año la Folcloreada Mundial, que es un evento internacional? Sabemos que ustedes siempre se saben lucir porque tienen mucho que presumirnos. Pues bueno, traemos un espectáculo, dividido en varios programas, donde haremos danzas y temas de distintas regiones de España. No solamente de Extremadura, que es nuestra región, sino también de Andalucía, Madrid, y bueno, llamamos a un programa que creemos que a la gente le va a gustar. Así es. Representar España es toda una responsabilidad, ¿no? Es un reto para ustedes como grupo. ¿Cuántos los conforman y cómo es que se prepararon para este evento internacional? Bueno, pues hemos venido 30. Hay gente que se ha tenido que quedar desgraciadamente en España porque todos no podíamos venir. Y bueno, la preparación la verdad que ha sido dura. Llevamos desde hace muchos meses trabajando porque también es verdad que nos ha acogido nuestro propio Festival Internacional de Folclore por medio. Entonces ha sido un poco estresante. Pero bueno, el grupo la verdad que lo ha asumido bien porque, como tú bien has dicho, es una responsabilidad, pero a la misma vez también una ilusión muy grande, ¿no? Porque es una experiencia única, única. Entonces, bueno, ha sido un trabajo duro, pero como se suele decir en España, serna con gusto no pica. Oye, ¿qué nos pueden hablar acerca de su vestuario? Vemos que traen diferentes vestuarios, traen diferentes cosas. ¿En qué consiste el vestuario? Pues mira. Pues sí, este traje es de Andalucía, de la región de Andalucía. Y luego otro de los que hemos traído son de Extremadura. Y por lo menos de Extremadura traemos cuatro vestuarios diferentes. El desfile, por cierto, una maravilla. Fue impresionante. Una experiencia única. Nos sentimos muy bien y muy bien acogidos. Bienvenidos y de verdad enhorabuena. Ya la gente aquí en la Miguel Ausa los está esperando con los brazos abiertos. Como siempre España es uno de los países favoritos y consentidos, no solamente en Zacatecas, sino en todo México. Así es que enhorabuena, bienvenidos y que sustancia sea lo mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes y bien con imágenes de Franco Elizondo. Yo soy Raquel Mayorga. Continuamos con más aquí en Canal 24. Gracias.